Muy buenas chicos, muy buenas a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí a escapar del poni malvado Así que vamos a poner jugar, jugar versión fácil y vamos a eso A ver, ¿qué nos deparará? Estamos en un avión con unas personas ¡Ay! Y ahí vienen los ponis malvados muchachos No puede ser, nos van a derrumbar el avión ¡Nos caemos! ¡Nos vamos a caer! ¡No puede ser! ¡Ay! Tiene la camiseta estúpida ¡Ay! Chico estúpido No puede ser, caímos en la fábrica de ponis muchachos Y esto va a estar muy, muy tenebroso ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en la fábrica de ponis malvados ¡Bienvenido! A ver, ¿estamos arriba de la fábrica? ¿Puede ser? A ver, ¿y cómo? No, ¿hacia dónde tengo que ir? 1, 2, 100 de vida 15 segundos, no, 16 segundos es lo que estamos avanzando Voy a tratar de bajar lentamente sin lastimarme No sé hacia dónde tengo que ir muchachos ¿Qué es esto? A ver, ¿me puedo ir a agachar por aquí? No, por aquí no puedo ir No sé qué es lo que tengo que hacer A ver, inventario Habilidades, armas No tengo nada A ver, ¿hacia dónde? Y sí, ¿qué pasa si me caigo? Quiero ver qué pasa si me caigo Ok, me maté Estoy casi en el infinito Ok, hola, sí Estoy en el lobby Hola, soy Andrew Te ayudaré a salir de este lugar peligroso Ok, ¿me parece? ¿Ves el gran puntero de flecha verde? Sí, vamos así Ok, vamos al puntero de flecha verde Y estoy viendo a los ponis Intenté saltar del pilar para saltar del puesto Ok A ver, ¿me agarro del pilar? O sea, me agarro... Ahí está ¡Ay, lo logré! Vamos a agarrar esta moneda A ver, está el poni Y tenemos que agarrarnos del pilar este Ok No puede ser Permiso, por favor No me dejan saltar Tengo que ir a la flecha A ver, ok Cuando el poni no se dé cuenta Oh, oh, ahí viene Perfecto, viene para este lado Vamos a saltar Saltamos Agarramos la moneda Venimos aquí Damos vuelta a esto Perfecto Está funcionando todo como debería funcionar Y sin que nos vea el poni Vamos a avanzar hasta aquí A ver Con mucho, mucho cuidado Agarramos esto Ok Parece que conseguimos la primera prueba Aquí lo desbloqueamos Y ahora vamos a seguir por este rojo de aquí Perfecto Sin caernos Sin caernos Y nos escapamos Para este lado Perfecto Y ahora Rompemos esto Perfecto Tenemos que venir por aquí abajo Abrimos Y alcanzamos el punto de encontrar Y así lentamente nos vamos a ir escapando De todos los ponis malvados Así que si quieren ver Cómo nos escapamos De los ponis malvados No olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos Y no olviden de comentar Su comentario Y los voy a estar dejando Un callejocito Nos vemos Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video Del día de hoy Y vamos a jugar Que se nos inunda la casa Si, si, si Acá nos inundamos Todos muchachos Estamos en un hobby Aquí esperando Y aquí va a comenzar El tsunami Así que tenemos que subirnos En las partes más altas Siempre en las partes más altas Muchachos porque ahí viene El tsunami Tenemos que sobrevivir A todos los tsunamis Que se nos presenten Así que no olviden Dejarse like Y suscribirse Para más videos De este estilo Y vamos a sobrevivir Hay tantas personas aquí Que ni siquiera Ya me veo muchachos Y miren cómo se va Inundando todo Cada vez más Parece que este Fue bastante fácil Estamos sobreviviendo Muy bien a todo esto Ok Mi compañero se acaba De tirar Sin algún motivo Pero ya saben Que si les gusta Este tipo de videos No olviden dejar su like Y suscribirse Precisamente Para ver más videos Y también comenten Qué juego de rolos Les gustaría Que juegue Dejenlo en Sin momento Hoy mismo En los comentarios Pues bien Creo que ya hemos sobrevivido A la primera etapa Espero que no sea Una segunda etapa Porque si no Me bajé Y me voy a mojir Ok Vengo medio Ok Hemos sobrevivido Muchachos Así que me siento Muy orgullosa De todos nosotros Por haber sobrevivido A esta primera etapa Tenemos una supervivencia 10 puntos Y nuestro tiempo Mejor tiempo Bueno parece que nuestro mejor tiempo Es el tiempo que estamos teniendo Y también Estoy viendo Tres gemas Ok Vamos a sobrevivir En una mansión Así que vamos a tener que averiguar Cuál es la parte más alta De la mansión Para poder sobrevivir Esa persona puede volar Eso no es justo A ver Suban, suban, suban Suban, suban Vamos, vamos, vamos Que está viniendo el tsunami Está viniendo el tsunami Suban, suban, suban Una parte alta Una parte alta Ok Encontré la escalera Síganme, síganme, síganme Encontré las escaleras Ok Creo que estamos en la parte más alta De la casa No hay otra parte más alta Estamos literalmente En el Este no es el sótano Sería No sé cómo se llama Uy, Dios me ha olvidado Pero no estamos en el sótano No estamos en lo inverso Al sótano Y esta es la parte más alta El ático Ahí está Si sabían qué palabra era Dejenlo en los comentarios Y comenten Ático Blue, ¿y cómo no vas a saber cuál es el ático? Y miren, a ver Está viniendo el agua Está subiendo Pero hemos podido sobrevivir Gracias a que encontramos Las escaleras Para poder subir Muy bien Gracias a eso Podemos sobrevivir Y ahora nos vamos a ir A la tercera prueba Definitiva De los tsunamis Para poder sobrevivir Muchachos A ver Tenemos 30 puntos 2 supervivencias 6 gemas A ver Titanic Iceberg Ok El siguiente mapa Es en el Titanic Y tenemos que ir a la punta más alta del mapa Que siempre va a ser un iceberg Entonces los icebergs Son las cosas Más altas de todo el mundo Así que tenemos que ir siempre A la punta del iceberg Ok Estamos en la punta del iceberg Muy bien No hay nada más alto Que estar En la punta Precisamente De un iceberg Y aquí estamos Junto a todos los chicos Pepeándonos ¿Por qué? ¿Por qué se desarma? ¿Por qué se está desarmando? Ay, 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 ay Eso me dio Demasiado medio Vamos a quedarnos de aquí Quietitas Porque no sabemos Qué es lo que puede pasar Porque apareció Un sombrero gigante Con un conejo No estoy entendiendo nada Pero miren Cómo se está ahogando todo Se está inundando todo Qué bueno Que encontramos La parte más alta del iceberg Que me dio miedo Por un pequeño momento Porque se ahogó todo Y eso no está nada a ver Muy bien Eso no está nada a ver Y Mira, no se preocupen Aquí estamos Aquí nos preparamos Y aquí Hemos sobrevivido Porque somos Las mejores Tenemos Nueve gemas De supervivencias Cuarenta puntos Somos Precisamente Los mejores Y volvimos aquí ¿Qué me pasó? Pero muchachos ¿Qué me pasó? ¿Por qué de repente Soy un Campnab calvo? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué yo no soy Bluey? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento Me transformé En un Campnab calvo? ¿Qué está pasando? Nunca me había pasado Algo parecido En la vida Muchachos Alguien Alguien me ha robado Campnab Me ha poseído Me ha dejado Calvo Y eso no está Lo de ¿Cómo es que Terminé siendo un Campnab calvo? ¿Qué es lo que está pasando? Me hackearon Alguien me hackeó Muchachos Estoy A muy por ciento Segurado sobre eso Pero no sé ¿Qué pasa? Pero no vamos a terminar El video Por eso Porque un hacker Me ha cambiado la guía Pero no vamos a terminar El video Por eso Uy Miren que tan cerca Estamos del agua Qué impresionante Podrán hackearme Podrán dejarme calva Pero nunca Nunca van a hacer Que pierda Porque soy Muy buena Jugando a todos Estos juegos Bluey Por más que se transforme En Campnab Por más que se quede calva Por más que Lo que sea Nunca van a Nunca van a poder Superllarme Aunque me cambien la yopa Aunque me pongan así Nadie de los nadie Me va a superllar Jamás Así que no se preocupen Tenemos 12 gemas Y estamos muy Muy preparados Para todo lo que pueda pasar Nos vamos A otro juego Torre abandonada Somos un Campnab calvo Pero no pasa nada Bluey Sigue siendo A mejor En este mundo No se preocupen Porque Bluey Sigue siendo Bluey Y yo sigo siendo yo Así que aquí estamos Perfecto Subimos Agarramos estas monedas Que son muy importantes Seguimos subiendo Con mucho cuidado Porque me acabo de 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 tabar No No te tabes No te tabes Bluey Bluey Camden Bluey Camden Bluey Camden No te tabes No te tabes Porque somos Amorbanos En este juego Así que no importa No se preocupen No se despisten Porque aquí estamos Siendo La sensación Del bloque Muy bien Ok Nos movemos Uy Se acaba de morir Alguien por tocar Un poco de agua Se acaba de morir No puede ser Mucha Eso no está Nada A ver como se Murió Por tocar Un poco de agua Pero nos vamos Al último juego Del tsunami Que es otra vez Este mismo Donde me hackearon El gigante De Roblox Y vamos a subir A subir A subir Por aquí Mientras el agua sube Nosotros estamos aquí Muy bien Estamos en la parte más alta Y aunque más Les repito Que más ya cambia Que la loca Y me han puesto Una ropa de Camp Nap Eso no cambia Que Bluey Es lo mejor De este mundo Porque tenemos 5 supervivencias 15 gemas 62 puntos Y somos Amor Enca y besos Así que dejen su like Y vayan a suscribirse Todos en este momento Por esta parte Tantén picante De este juego Y como hemos sobrevivido Porque somos Definitivamente Las mejores de este mundo Así que Ya saben Todos a dejarle like Y suscríbanse En este preciso momento Y vayan a ver los videos Que voy a dejar Al final del video Ya saben Vamos muchachos Todos corran ahora mismo Se acaba de morir Alguien al frente Mio muchachos Dejen sule por eso No puede ser Y hemos sobrevivido Así que ya saben Muchachos Que hacer Nos vemos en un próximo video Aquí me despido Aunque sea Bluey Aunque ha sido Y a transformar En un camp nat Medio extraño No pasa No no Porque seguimos Y no nosotros Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!